A ver, es el capitán de nuestro equipo, es un hombre super querido dentro del plantel, la verdad que no estoy preocupado, para nada, sinceramente considero que en este lugar tiene todo para seguir creciendo, después no estoy en su cuerpo y obviamente él verá, tiene contrato, porque obviamente esto se está hablando, no hemos hablado con él todavía, tiene contrato por creo que dos años más, si no me equivoco, y es nuestro capitán, así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir, porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos, entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso. I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is always